El régimen no ha afectado a los sectores sociales. La adopción de medidas económicas drásticas en contra del pueblo ecuatoriano. Recordemos que antes del proceso de la revolución ciudadana, las políticas neoliberales denominadas políticas de ajuste tendían básicamente a afectar a los ecuatorianos. Ya era una pesadilla constante cuando se anunciaba la renegociación de la deuda y la adopción de medidas para esta renegociación llamadas medidas de ajuste. ¿Cuáles eran las medidas de ajuste? Incremento del precio de la gasolina, incremento de los pasajes, incremento de los servicios públicos, reducción de los salarios de los trabajadores, incremento de la canasta básica. Esa era la política permanente en el Ecuador. Hoy el gobierno ha tenido la capacidad suficiente para, en medio de los problemas graves que tenemos económicos por la reducción del precio del petróleo, no afectar básicamente las políticas sociales. Por eso no se justifica de ninguna manera en medio de esta problemática que tenemos la adopción de políticas de agresión, de gritos, de fuerza en contra del gobierno. Más bien lo que corresponde a este momento es a la unificación del pueblo ecuatoriano para enfrentar esta crisis. Más bien lo que corresponde a esta crisis.